Marandú es el soporte tecnológico del Estado Provincial y más aún en la educación, que la educación en Misiones está a la vanguardia, en el tope de la agenda, por eso venimos conectando escuelas. El año pasado cuando se inauguró el ciclo lectivo, a manera simbólica conectábamos la primera escuela que era la de Niñas de Ayohuma, Nitacabraré, pero el plan recién empezó el 13 de agosto a desarrollarse y en este tiempo tenemos 800 escuelas conectadas, o sea, empezamos este ciclo 2019 con 800 escuelas conectadas y trabajando para que en agosto podamos llegar a las más de 2.000 escuelas que nos va a tocar conectar, así que muy entusiasmados con este proceso, pero dando esta herramienta. Marandú se encarga de dar la herramienta tecnológica. Los docentes utilizan esta herramienta y llevan adelante el proyecto pedagógico para poder transformar la educación misionera, pero desde Marandú nos encargamos que sin importar el lugar geográfico de la provincia, todos nuestros chicos tengan las mismas oportunidades. Y en eso estamos enmarcados, más kilómetros de fibra óptica, más escuelas conectadas y un trabajo permanente por unas misiones con más innovación y más tecnología. Con este número que da usted que pretende llegar en agosto, ¿llegarían a todas las localidades y a las principales escuelas? Llegaríamos a todas las escuelas. Queremos llegar este año en agosto, estar en todas las escuelas misioneras ya con la conectividad presente. Ese es el plan que tenemos. Veremos cómo se va desarrollando, pero estamos articulando y armados para que de esa manera sea. El plan empezó el 13 de agosto de 2018. Y hoy, 11 de marzo, tenemos 805 escuelas conectadas, para ser preciso. ¿En kilómetros de fibra óptica eso cuánto significa? No, kilómetros de fibra óptica estamos con alrededor de 870 kilómetros de fibra óptica, de la red de fibra óptica. Tenemos después otros 80 kilómetros de red urbana dentro de los municipios y después la articulación que hay con el proveedor de internet de las diferentes localidades. Trabajamos con cooperativas, con cable operadores, con ISP, que son los proveedores de internet, y cada uno está trabajando con su red de fibra, con sus enlaces. O sea, la verdad que se está haciendo un tejido completo de la provincia para poder llegar a esas escuelas que están en lugares muy alejados, con un relieve, la verdad que es muy difícil de abordar para la conectividad, pero estamos resolviendo y vamos a resolver todo, ¿no? La inversión es nación y provincia. La inversión, esto es un contrato firmado con EDUCARA, donde teníamos presupuesto para conectar las escuelas y para pagar la conectividad hasta octubre del 2019. A partir de octubre del 2019 es la provincia la que se hace cargo. Estamos hablando que son 27.000 megas, 27 gigas para el proyecto de escuela y la provincia es la que va a asumir ese compromiso para que este sea un proyecto que ahora está empezando, pero que sea algo que perdure en el tiempo y que cada vez sea más, que vaya mejorando, que le vayamos poniendo no solo conectividad, sino todo lo que tiene que ver con la educación disruptiva, con inteligencia artificial, con trabajo en la nube, con internet de las cosas, que es algo que ya estamos haciendo en las EFAS, pero que después de a poco se va también yéndose a toda la educación misionera. Usted decía recién que trabajan permanentemente para ir mejorando. Hoy de estas 805 escuelas, ¿cuál es la eficacia por ahí que tiene la conectividad a internet específicamente? Y la... a ver, en lugares más alejados, uno escucha a los docentes decir que ahora los chicos pueden acceder a bibliografía que antes no tenían. O sea, necesitaban libros, necesitaban ir kilómetros para poder llegar a tener material para el estudio. Hoy están teniendo en todos los lugares ya material para el estudio. Esa es la primera transformación que se da, el acceso al conocimiento, que en los lugares más urbanos no se siente, pero en lugares rurales sí es necesario. Ahora, la transformación viene de la mano del proyecto pedagógico de los docentes. A ver, ¿cómo utilizamos esta conectividad para transmitir la educación, los saberes a los chicos? Ahí viene la verdadera transformación de la educación. Pero de hecho, que en el lugar que se llega, más en las zonas rurales, está generando toda una algarabía por el hecho de poder acceder a todos los contenidos en forma gratuita, práctica, sin recorrer tantos kilómetros.